Hermano Puertas, ¿qué le aconseja a una madre que tiene a su hija desanimada en las cosas de la iglesia? Si usted la ama, ayune por ella. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. La Biblia dice, este espíritu con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La Biblia dice, este espíritu con nada puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer.